bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traigo tres exchanges con los cuales te puedes llevar más de 50 dólares en bitcoin de forma bastante sencilla y completamente gratis estos exchanges están verificados y testeados todos ellos pagan y son promociones campañas promocionales que están realizando para atraer a nuevos usuarios a sus exchanges y te puedes beneficiar de estos regalos de bienvenida que además te los van a pagar en bitcoin el primero de ellos es el exchange ok coin en el cual hace muy pocos días recibimos la cantidad de 40 stx 40 blog stack que actualmente equivalen a 24 dólares aquí lo puedes ver totalmente gratis a través de un airdrop que realizaron hace más de un mes el cual lo comuniqué a través del grupo de telegram lo tendrás también abajo en la descripción del vídeo por si quieres entrar aquí vamos compartiendo todo tipo de airdrops y plataformas novedades y actualizaciones entre mucha otra información de forma rápida y directa con la comunidad serás bienvenido o bienvenida puedes ver que lo compartimos el día 23 de enero y lo cobramos hace muy pocos días aquí como puedes ver vamos compartiendo muchísima información de forma directa y rápida con la comunidad como te acabo de decir pues bien el exchange ok coin está regalando 10 dólares en bitcoin por realizar tu primer depósito de 100 dólares o más lo puedes realizar a través de criptomonedas o también lo puedes realizar a través de dinero fiat aquí tenemos las instrucciones y nos dice para calificar debes completar lo siguiente dentro de 180 días debes registrarte pasar el nivel de verificación de identidad número 2 y depositar 100 dólares o más en tu moneda local y luego intercambiarlos por criptomoneda intercambiar un mínimo de 100 dólares después de completar el paso 1 usted y su referencia recibirán 10 dólares en bitcoin por último nos dice que las recompensas se distribuirán diariamente a las 4 am algo que me gustaría aclarar es que los 100 dólares que debes depositar siempre van a ser tuyos y los vas a poder retirar en el momento que tú prefieras no es una inversión hay que diferenciar entre depositar y invertir en este caso simplemente te piden un depósito y cuando realices este depósito cumplas tu verificación de identidad y realices un trade por 100 dólares o más en alguna criptomoneda vas a obtener estos 10 dólares de regalo hay una gran diferencia entre invertir y depositar podrás retirarlo como te he dicho cuando tú quieras y la idea principal de este vídeo es que con estos 100 dólares podamos ganar todas las campañas promocionales que están dando los siguientes dos exchange que vamos a ver a continuación es realmente muy fácil y puedes llevarte más de 50 dólares en bitcoin como te he comentado anteriormente además creo que es un momento muy bueno para intentar recolectar todo el bitcoin posible ya que no para de subir de precio va a seguir subiendo como lo está haciendo incluso con más fuerza porque hay muchas instituciones muchas empresas muy grandes que están invirtiendo y van a seguir llevando el precio a la alza creo que es el mejor momento para intentar recolectar cuanto más bitcoin mejor por supuesto esto es mi opinión no es ningún asesoramiento ni ninguna recomendación de inversión simplemente es lo que yo pienso bajo mi experiencia para registrarse es muy sencillo tendrás el link abajo en la descripción del vídeo y simplemente te va a pedir una dirección de correo electrónico y una contraseña a continuación una vez tengas tu cuenta registrada simplemente deberás realizar la verificación para ello vienes aquí arriba a la derecha en la pestañita y clicas sobre identidad de verificación aquí dentro te va a pedir tu carnet de conducir tu pasaporte o tu documento nacional de identidad deberás presentar una foto y a continuación también te va a pedir tu información personal es realmente muy sencillo no te va a llevar más de 10 minutos la verificación de la prueba muy rápido y ya tendrás tu cuenta activa a continuación lo que debes realizar es el depósito y para ello vienes a la pestaña de assets y aquí dentro tenemos la pestaña de depósito clicamos aquí y nos dará varias opciones para realizar este depósito podemos ver que nos da la opción de dólar euro bitcoin ethereum litecoin como hemos dicho necesitamos hacerlo a través de dólares o euros puedes seleccionar la que tú prefieras y aquí puedes introducir a través de tarjeta de crédito o débito y simplemente realizar el depósito es muy fácil supongo que habrás hecho algún depósito en alguna plataforma o en algún sitio y realmente no tiene ningún misterio en cuanto te llegues simplemente debes ir a hacer un trade intercambiar este dinero fiat por alguna criptomoneda yo en mi caso lo hice con bitcoin lo tengo en bitcoin de hecho en mi portfolio y puedes ver que justamente lo compré antes de la subida se me ha multiplicado casi por dos y me depositaron los 10 dólares en bitcoin súper rápido al día siguiente de realizar este trade recuerda que si tienes cualquier duda tendrás abajo en la descripción el grupo y el canal de telegram de soporte y dudas en el cual estaremos encantados de echarte una mano el segundo exchange que traemos hoy es el de okx en el cual podemos ganar hasta 30 dólares en bitcoin aunque realmente se puede ganar bastante más lo vamos a ver a continuación y para registrarnos es igual de sencillo tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y simplemente debes hacer los mismos pasos que hemos visto con el exchange anterior realmente estos dos exchange se parecen mucho tienen un aspecto visual muy parecido y pueden dar lugar a confusión aunque realmente son dos exchange completamente distintos para registrarnos como hemos dicho es exactamente igual simplemente tu correo electrónico y una contraseña debes validar este correo electrónico y ya podrás acceder a continuación deberás también validar tu k y c para ello simplemente debes ir a la pestaña superior derecha y aquí dentro verificación de identidad se nos abrirán tres opciones tenemos nivel 1 información personal nivel 2 identificación con foto aquí es donde tenemos que subir nuestra foto de pasaporte documento nacional de identidad o carnet de conducir y por último tenemos un tercer nivel de verificación con vídeo este nivel es para poder hacer retiros diarios de hasta 500 bitcoins si tú tienes 500 bitcoins y necesitas hacer esto puedes hacer tu verificación con vídeo yo creo que de momento no nos va a hacer falta con lo cual simplemente con el nivel 1 y 2 es más que suficiente pero también tienes esta última opción una vez tengas tu cuenta validada correctamente aquí tenemos las instrucciones de cómo funciona nos dice que debemos hacer una compra de 100 dólares o más en criptomonedas en nuestra primera orden y ambos recibiremos 10 dólares en bitcoin nos dice también depósitos de criptomonedas obtendrás 10 dólares en bitcoin si eres del mismo país que tu amigo es decir si eres de españa que es de donde soy yo recibirás 10 dólares en bitcoin en cambio si eres de un país distinto recibirás una tarjeta de 10 dólares cuando la foto de tu amigo sea verificada y él ella realice su primer depósito de criptomonedas por un valor de 100 dólares si tu amigo completa la tarea de trading en premios recibirá otros 10 dólares en bitcoin por su parte él obtendrá 50 dólares en bitcoin ahora veremos las tareas de trading cuáles son para poder llevarnos estos 50 dólares en bitcoin extra pero por último tenemos aquí que una vez que 10 de tus amigos reciban el premio por comprar criptomonedas podrás convertirte en un afiliado de okx y así recibir un porcentaje de las comisiones de trading sin embargo ya no podrás recibir los premios de 10 dólares por 3 es decir no podremos recibir los 30 dólares pero únicamente recibiremos ingresos por los trades por las comisiones de trade que realicen nuestros afiliados esto es importante porque si tú tienes un canal de youtube o tienes un blog o cualquier sitio digital en el que puedas difundir este exchange esta promoción vas a poder generar bastantes intereses y bastante dinero con afiliaciones tendrás más información sobre los afiliados en esta pestaña de aquí recuerda que te dejaré abajo el link para que puedas investigar y ver cómo funciona y realmente cómo puedes empezar a generar muchas más ganancias con el exchange okx bien para ver las tareas y poder llevarnos estos 50 dólares extra por realizar trading tenemos aquí arriba la pestaña de más y aquí dentro tenemos rewards entramos aquí y podemos ver que tenemos la primera que ya ha reclamado de 10 dólares gratis en bitcoin la segunda que es una tarjeta de 20 usdt que también he reclamado y por último tenemos esta de 50 dólares gratis en bitcoin por hacer trading simplemente deberás tener tu cuenta validada una vez tengas estas dos reclamadas y ya podrás reclamar tu premio para llevarnos estos 50 dólares extra en bitcoin debemos cumplir estas dos tareas bueno principalmente tener nuestra verificación completada y a continuación debemos hacer en volumen de spot trading es decir compras y ventas el volumen que vayamos moviendo entre comprar y vender por 10.000 dólares esto puede parecer mucho pero realmente lo puedes hacer muy rápido simplemente comprando y vendiendo comprando y vendiendo puedes llegar a este nivel muy rápidamente y a continuación tenemos otra también de 10.000 pero en este caso sí que es margin trading esto es bastante riesgoso si no sabes muy bien utilizarlo porque estás apostando hasta por 100 lo que tengas en tu portfolio por esto hay que tener mucho cuidado hay que saber poner bien los stop loss para no liarla y cagarla y hay que hacerlo con mucha cautela esta parte me la voy a reservar para un próximo vídeo realmente si te gusta el contenido que estás viendo y te está sirviendo te animo a que le des un like y te suscribas al canal para poder realizar este vídeo en un futuro y poder explicarte cómo funciona esta opción de margin trading y por último una opción que me parece también muy interesante del exchange o cakes es la posibilidad de generar satoshis pequeñas fracciones de bitcoin diariamente con la opción de faucet tenemos aquí en más arriba tenemos bitcoin gratis en la cual podemos ir generando como te digo todos los días pequeñas cantidades aquí tenemos 50 satoshis por realizar estas tareas podemos reclamar un total de 250 satoshis diarios puede que te parezca muy poco pero cada satoshi en un futuro va a valer mucho dinero y es como te decía antes momento muy bueno para recolectar cuantos más satoshis mucho mejor lo tendrás en la pestaña superior de más y aquí dentro en bitcoin gratis es muy fácil de reclamar estas cripto monedas estos satoshis y lo puedes hacer diariamente y el tercer y último exchange que traemos hoy es el de coin smart es un exchange canadiense que acaba de abrir sus puertas a europa ya podemos empezar a utilizarlo desde europa este exchange realizó un airdrop hace también aproximadamente un mes lo compartí a través del grupo y el canal de telegram en el cual estaban regalando hasta 200 dólares a los primeros usuarios que empezarán a registrarse dentro del grupo de telegram de satoshi factory tenemos un amigo y administrador del grupo que también hizo el pre-registro consiguió todos los requisitos que pedían para realizar el airdrop consiguió verificar su identidad y ha recibido los 200 dólares que ha podido retirar a su cuenta de binance y ha podido hacer uso de este dinero para lo que él quiera en este caso la parte del pre-registro ya finalizado pero son 15 dólares por también crear una cuenta y creo que vale la pena porque si empezamos a sumar al final es una muy buena cantidad que podemos llevarnos a nuestro bolsillo para hacer lo que nosotros queramos a mí personalmente me falta la verificación de la cuenta llevo dos días hablando con soporte para intentar solucionar este problema me han dicho que simplemente tengo que esperar el mail de validación me han dicho que la red está bastante congestionada que están teniendo muchas solicitudes y es por esto que puede que me tarde unos días de todos modos el funcionamiento para recibir estos 15 dólares es igual de sencillo simplemente deberás crear una cuenta también tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo a continuación deberás validar tu caic deberás validar tu identidad y por último realizar un depósito en 100 dólares canadienses aquí nos pone que son 100 dólares canadienses aunque en realidad no hay ningún problema simplemente puedes depositar euros dólares americanos o dólares del país en el que tú residas no hay ningún problema también te puedes llevar otros 15 dólares completamente gratis por cada referido que cumpla los mismos requisitos y es una muy buena forma de generar unos ingresos extra muy muy buenos como te decía con 100 dólares puedes depositarlos en los tres exchange es decir empiezas con uno te da las recompensas lo pasas todo al siguiente te da las recompensas sigues pasándolo al tercero y recoges todas las recompensas por último te lo puedes llevar a tu ledger a tu billetera fría de preferencia o donde tú quieras lo puedes gastar lo puedes hacer absolutamente lo que tú quieras pero con 100 dólares podemos sacar todo este beneficio de forma segura rápida y totalmente gratis de momento lo voy a dejar aquí cuando tenga la verificación del exchange de coinsmart aprobada voy a hacer un tutorial específico para ver cada función que nos ofrece y demás realmente no tiene ningún misterio supongo que si trabajas con criptomonedas estás muy acostumbrado a trabajar con distintos exchange al final todos se parecen mucho cambia un poco la interfaz y demás pero al final es lo mismo es realmente muy muy fácil pero de todos modos como te digo cuando tenga la cuenta validada realizaré un vídeo específico y concreto sobre coinsmart poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así házmelo saber dejando un like puedes suscribirte también para que sigamos realizando más y mejor contenido y por último estamos realizando también un concurso en el cual vamos a regalar 2 coins entre todos los vídeos que subamos cada semana el vídeo que más comentarios tenga realizaremos un concurso en el cual regalaremos 250 2 coins a 5 comentarios aleatoriamente para participar es muy sencillo simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme un comentario en el que al final me dejes tu dirección de billetera de dogecoin a final de semana realizaremos este concurso y repartiremos los dogecoins muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto